¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy el chef Maahuegletón y el día de hoy les voy a enseñar a hacer dos ponches de frutas. Ahora que estamos entrando en fechas de fin de año, la verdad es que voy a hacer dos ponches de frutas bastante distintos y a uno le voy a poner piquete. Aquí en México le decimos piquete a todas esas bebidas que hacemos, que al final le ponemos un toque de alcohol, algún destilado, algún fermentado, que le va a dar ese toque diferente, pero eso es una bebida para adultos. Entonces, lo que voy a comenzar haciendo y el tip del día de hoy es que a mucha gente no le gusta el ponche de frutas cuando trae la hoja de jamaica. Esta es la hoja de jamaica para todos aquellos que no la conocen y hace una infusión, hace un agua de jamaica riquísima, tiene muchísimo sabor y es ligeramente ácida, por eso normalmente se complementa con un poco de azúcar. Entonces, yo ya tengo aquí un poco de mi agua hirviendo con jamaica. Ustedes la van a poder ver porque yo estoy adelantando este proceso porque no tengo tanto tiempo, pero vean qué bonita es nuestra hoja y hay gente que le gusta que su ponche de frutas sí tenga la hoja de jamaica, pero hay gente que no y no pasa nada. Entonces, yo ya tengo aquí mi jamaica hirviendo, solamente tengo agua y jamaica, ¿ok? No le he puesto nada más. Quiero que vean la consistencia y el color de mi infusión para empezar a hacer mi ponche de frutas. Vean nada más qué colorido es, es bastante oscuro y nada más le puse alrededor de 5 cucharadas, que es lo que tengo aquí, de flor de jamaica. Entonces, yo ya tengo aquí hirviendo jamaica y la voy a separar porque no quiero que mi ponche de frutas tenga tanta hoja de jamaica. Entonces, ese es el tip del día de hoy. Si van a hacer un ponche de frutas y no le quieren poner o no les gusta la textura de la flor de jamaica, primero lo ponen, primero hacen la infusión, pero si les gusta el sabor, entonces primero hacen la infusión y luego la retiran tal cual yo la estoy haciendo, ¿ok? Entonces, ya tengo mi agua con todo el sabor de la jamaica. Ya, no necesito más. Yo en este caso, si la quisiera con la flor de jamaica, tengo mi agua hirviendo, le pongo la flor de jamaica y empiezo a poner los demás ingredientes, ¿ok? Entonces, bueno, ya tengo la flor de jamaica. Ahora, de este lado tengo ya tamarindo. El tamarindo lo venden seco. Cuando sé que ya está bien, cuando está en su punto, es cuando la cáscara se quita súper fácil y no se le queda tanto tan pegado. Entonces, el tamarindo ya va a estar listo. Muy bien, ese lo voy a reservar por el momento. Voy a comenzar ahora enseñándoles la caña de azúcar. Esto es típico del ponche de frutas. De esta forma viene nuestra caña de azúcar, que es bastante difícil de pelar, pero les voy a dar un tip. Pueden empezar por partes, porque esta es la parte más dura de la caña. Entonces, pueden cortarlo aquí y luego empezar a pelar, como se los voy a enseñar yo en este momento. Vamos a poner esto de este lado. Y de este lado ya tengo nuestra caña de azúcar pelada, ¿ok? Pero para cortarla siempre es bueno empezar a la mitad. Siempre vamos a cortarla a la mitad y si quiero otra vez la vuelvo a cortar a la mitad. Y así ya es mucho, mucho más fácil. Entonces, vamos a sacar nuestras tiritas de caña de azúcar. La verdad es que a mí me encanta, porque esto va a adquirir todo el sabor de la jamaica y cuando tengamos el ponche lo podemos absorber y sabe bien, bien rico. Entonces, vamos agregando nuestra caña de azúcar. Aquí voy a poner otro poco. Ahí está. Vean qué sencillo es. Lo difícil es quitarle la primer capa, ¿ok? Si ustedes no quieren o quieren ahorrarse este proceso, lo que pueden hacer es comprar la caña de azúcar seca, que es justo como yo la tengo aquí. Ya venden las bolsitas de la caña de azúcar. Entonces, pues también vamos a ponérselas, porque esto le va a aportar mucho, mucho sabor, ¿ok? Entonces, para los que se están conectando, el día de hoy estoy haciendo dos ponches de frutas y uno tiene un piquete. Entonces, comenzamos poniendo agua hirviendo, la flor de la jamaica. Una vez que adquirió todo el sabor nuestra agua de la flor de la jamaica, agregué caña de azúcar, que ya les enseñé cómo cortarla y ya saben cómo pelarla. Y si quieren ahorrar ese proceso, no pasa nada, compren la que ya viene deshidratada. Muy bien. Ahora, para que empiece a soltar todo el sabor que tengo aquí, canela. Entonces, vamos a hacer nada más así a nuestra canela y vamos a ponerla en nuestra olla que ya está hirviendo. Ojo, a mí tampoco me gusta sentir los trozos de la canela, por eso lo pongo en trozos grandes, para que después lo pueda sacar, ¿ok? Pero eso ya cuando lo tenga en mi taza. Muy bien. Entonces, ya tengo jamaica, ya tengo la caña de azúcar. Vean nada más cómo inmediatamente se empieza a pintar todo mi ponche. Vean qué bien se ve. Vean ahí está nuestra caña de azúcar, ya está bien, bien rosita, porque tiene todo el sabor, vean nada más, de nuestra jamaica, ¿ok? Entonces, ya tengo jamaica, caña de azúcar, canela y voy a agregar ahora nuestra guayaba. Ojo, yo la guayaba la parto solo a la mitad porque se llega a deshacer muy rápido. Entonces, vamos a agregar guayaba. Ahí está. Y de este lado tengo manzana cortada. ¿Cuál manzana? La manzana que tengan en su región o que esté de temporada. Yo en este caso esta manzana la encontré muy bonita, es la que compré y la voy a poner rebanadas delgadas para que la cocción no sea tan lenta. ¿Qué es lo que hice? Nada más corté mi manzana de esta forma y ahora empiezo a filetear o a cortar en pequeños gajos de este tamaño. Ahora, hay gente que le gusta, a mí me gusta de esta forma porque puedo sacarla del ponche y me la puedo ir comiendo, ¿ok? Entonces, por eso la pongo así, en este corte y para que todos los ingredientes se cocinen a la par, ¿ok? Muy bien. Entonces, la manzana ya no la vamos a utilizar. De este lado tengo pera. Voy a hacer lo mismo con la pera. ¿Qué tipo de pera? La pera que tengan en su región, que esté más barata y que esté en mejores condiciones, que esté en su punto, ¿ok? Entonces, vamos a cortar un poquito de pera y hay gente que me dice, oye, le quito la cáscara, la dejo. A mí me gusta dejársela porque la cáscara también es una muy buena fuente de fibra. Entonces, si estamos consumiendo nuestro ponche, pues qué mejor que estemos consumiendo un poco de fibra, un poco de vitamina, todo lo que incluye nuestro ponche de frutas, ¿ok? Entonces, ahí está. Perfecto. Vamos a agregar nuestra pera. ¿Ven qué bonito? ¿Cómo empieza a oler esto inmediatamente? Ahorita quiero enseñarles el color que está agarrando mi ponche de frutas. Entonces, la pera ya no la vamos a utilizar. Esto ya tampoco va para acá abajo. Y ahora, de este lado tengo piloncillo, tengo uva pasa y tengo dos ingredientes muy importantes. Tengo anís estrellado. Voy a poner dos piezas de anís estrella. Ahí está. Y voy a poner, espero que lo puedan ver, dos clavos de olor, ¿ok? Ahí está nuestro clavito de olor. Voy a poner dos clavos de olor. Y ahora sí, voy a agregar el piloncillo. El piloncillo yo lo pongo cortado para que no sea tan difícil disolver y que se vaya poco a poco disolviendo, ¿ok? Entonces, vamos a agregar nuestro piloncillo. Muy bien. ¿Y qué les parece si empezamos a mezclar todos nuestros ingredientes? Quiero que vean nada más esto, cómo empieza a pintar la jamaica toda nuestra fruta. Y si es necesario, al final le voy a poner un poco de agua para que no esté tan concentrado, ¿ok? Agregamos uva pasa. Y en este momento, quiero agregar ya los últimos dos ingredientes de mi ponche tradicional. Por un lado, es el tamarindo. Vamos a agregar todo nuestro tamarindo. Lo puse al final. Y entonces, yo estoy agregando ya mi tamarindo como producto final para que también se vaya incorporando a todos nuestros sabores. Ahora, acá tengo tejocote. Hay gente que le gusta pelar el tejocote antes, hay gente que le gusta pelarlo después y hay gente que le gusta con cáscara. Yo en este caso lo voy a dejar con cáscara, ¿ok? Nada más lo único que le voy a quitar es la parte de arriba y los voy a ir incorporando poco a poco, ¿ok? Ahora, les voy a dar un muy buen tip. Para los que no quieran la cáscara, yo les recomiendo que la quiten al final, ¿ok? Pero no lo van a quitar con un pelapapas, no lo van a quitar con cuchillo, lo van a quitar con las manos. Porque cualquier cosa de metal va a llegar a oxidar muy rápido el tejocote y van a tener un tejocote muy oxidado. La verdad es que a mí no me encanta. Y la verdad es que si estamos en temporada de tejocote, pues consumámoslo con la misma cáscara que, como les digo, es una muy buena fuente de fibra, ¿ok? Entonces, ahí está. Ya estoy terminando con nuestro tejocote. Ya le puse guayaba, ya le puse clavo, anís, canela, jamaica y ya estoy a punto de terminar. Entonces, esto viene de este lado. Limpiamos un poco nuestra mesa. Ahí está. Y ahora sí, quiero enseñarles cómo va quedando nuestro ponche. A ver, espero que lo puedan ver también en esta cámara. Vean nada más cómo está toda la manzana, toda la guayaba, el tejocote. Y lo voy a dejar hervir alrededor de 20 minutos en lo que les empiezo a enseñar cómo va nuestro otro ponche, ¿ok? Entonces, para el segundo ponche, lo que voy a hacer es lo siguiente. Con mucho cuidado, porque está bien caliente, vamos a poner esto de este lado. Y de este lado, para ahorrar un poco de tiempo, yo tengo una mezcla. Tengo agua y vino tinto. Aquí yo tengo un poco de vino tinto, le voy a poner un poco más, ¿ok? Vamos a poner vino tinto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ojo, esta es una bebida que, como les digo, hay mucha variedad de ponches de frutas. Y todo es típico que siempre dicen, yo me sé el mejor ponche, ¿no? La verdad es que el mejor ponche es el que hagan en casa con las frutas de temporada. Y entonces, nosotros ya hicimos o estamos haciendo nuestro ponche tradicional. Pero de este lado voy a enseñarles a hacer otro ponche. ¿Por qué? Porque también es época de frutos rojos, también es una época donde tenemos todas estas vallas en muy buen punto, muy ricas y que también se hace un ponche en algunas otras partes del mundo, como este que está súper, súper rico, que vale mucho la pena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo, yo tengo agua, tengo un poco de vino. Normalmente utilizamos el vino que ya no queremos utilizar para tomar o que ese vino que empieza a ya, que no está en sus óptimas condiciones, es el que vamos a utilizar para hacer nuestro ponche. Vamos a utilizar un vino para hacer un vino calientito, un ponche de frutas rojas calientito, ¿ok? Esto normalmente se consume en los lugares donde hace muchísimo frío y donde el cuerpo necesita entrar en calor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ojo, voy a poner ahorita mi cáscara de naranja, ¿ok? Vamos a poner el agua, vino y cáscara de naranja. Ojo, esto lo voy a reservar porque también voy a utilizar el jugo de las naranjas. ¿Qué frutas tengo en mi región? ¿Cuáles son las que más ricas están? Bueno, pues aquí tengo ciruela. Es muy buena época de ciruela. Vamos a agregar nuestras ciruelas. Vamos a agregar moras azules y fresas, ¿ok? Muy bien, mora azul y un poco de fresas. Ahí está. Y de este lado yo tengo también una rama de canela, una raja de canela. Ahí está. También tengo anís estrella. Vamos a ponerle dos anís estrella y dos clavos de olor, ¿ok? Ahora, normalmente yo dejaría de esta forma nuestro segundo ponche. Recuerden, nada más puse un poco de agua, un poco de vino tinto, los frutos rojos o las frutas que tenga de temporada. Y agregué fresa, ciruela, cáscara de naranja, clavo de olor, anís estrellado. Y a mí me gustaría, como esta es una bebida para adultos, dejarla así. Que la misma frutuosa de las frutas, como la fresa, como las moras, que empiece a sacar ese dulcecito que tiene. Y eso sería más que suficiente. Lo vamos a servir caliente o un poquito más que tibio, ¿ok? Porque la idea es que estamos consumiendo en un lugar donde haga mucho, mucho frío. Y es por eso que tiene el vino, que está calientito con la cáscara de naranja. Pero si ustedes quieren, ojo, si ustedes quieren sentirlo un poquito más dulce, pues le pueden poner un poco de piloncillo, ¿ok? Y eso también lo va a ser más típico. Entonces, vamos a ponerle un cuadrito de piloncillo. Y si no tienen piloncillo, no pasa nada. También le pueden poner azúcar. Hay gente que le pone un toque de miel maple. Entonces, también le va muy bien. Recuerden, es otro estilo de ponche. Por un lado, tenemos nuestro ponche tradicional que hacemos aquí en Ciudad de México, que le encanta a los niños, a toda la familia, que es muy rico. Porque es muy divertido tomártelo con la caña de azúcar, con todos los ingredientes que trae. Pero hay otros ponches, como el que les estoy enseñando, que son de lugares más fríos, donde tenemos todas estas frutas rojas, que están muy buenas y tiene ese toquecito de la acidez de la fresa, de las frutas y de la casca de naranja, ese amargo le va a ir muy, muy bien. Entonces, ya están listos nuestros ponches. Vamos a poner nuestras tazas. Yo aquí ya tengo dos tazas, una muy navideña, otra no tanto. Y vamos a servir nuestro ponche. Entonces, vean nada más, quiero enseñarles cómo se ven todos nuestros ingredientes. Voy a servir primero el líquido y luego con las pinzas voy a tomar todos los ingredientes que le quiero ir poniendo al ponche. Vean el color que tiene. Vean qué delicia. Ahora sí, con mucho cuidado vamos a llenarlo. Ahí está. Muy bien, uno más. Perfecto. Y ahora vamos a limpiar. Ay, ¿no saben qué rico huele? La guayaba, el tejocote, el piloncillo, la jamaica, todos estos ingredientes que están deliciosos. Entonces, y ahora vamos a poner nuestras frutas, porque como les dije, es muy divertido tomarse su ponche con todas las frutas. Entonces, vamos a ponerle un poco de manzana. Ahí está nuestra manzana, nuestra pera. Vamos a ponerle un poco de guayaba. Aquí está, un poquito de guayaba, un poquito de tejocote. Y lo más divertido de nuestro ponche. Ah, ¿dónde está la caña? Vamos, aquí hay una caña de azúcar. Muy bien. Vamos a ponerle una caña de azúcar. Y con eso está listo nuestro ponche tradicional, que es fin de año. Pero, como les dije, vamos a enseñarles a hacer otro ponchecito muy rico, que en este caso es un ponche de vino tinto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer nuestro ponche de frutos rojos con vino tinto. Y como ya les dije, vamos a ponerle, ahí va la fresa, las moras. Vamos a ponerle también un poquito de la cáscara de naranja para que siga ese saborcito presente de la cáscara de naranja. Y ahora viene la parte final, la parte que más me gusta, el piquete. Si yo quiero a nuestro ponche tradicional de fin de año aquí en la Ciudad de México, que es un ponche de frutas, de muchas frutas, tengo dos opciones. Le puedo poner un poco de mezcal y le va a ir muy bien. Pero recuerden que esto es una bebida para adultos. Y si no, también le puedo poner un poco del mismo ponche que hice de frutos rojos con vino tinto a nuestro ponche de frutas. De tal forma que le vamos a agregar ese sabor, esa intensidad del alcohol del vino que se está evaporando poco a poco. Y le estamos poniendo ahí nuestro piquetito. Muy bien. Recuerden, yo soy el chef Mawegleton. Y me encantó el día de hoy estar con todos ustedes y enseñarles a hacer estos dos ponches. Por un lado, tenemos nuestro ponche tradicional de frutas y por otro lado, tenemos nuestro ponche de frutos rojos con vino tinto. Los veo en la siguiente transmisión. No se despeguen porque habrá muchas sorpresas y felices fiestas.